Saludos gente, aquí estamos con otra parte más como siempre de Castervania. Esta vez nos toca Santuario de los Titanes. Como visteis, podemos entrar a Titán a usar el santuario que teníamos que destruir al último titán. Pues eso nos toca. Pelea contra el titán. Ahí tenéis, el testón. Ahí lo vemos. Prepárense. Bueno, vemos la peli. Unas palomitas. Me está hecho un poco de miedo al titán. No sirve de mucho a ti. Este es el segundo titán con el que peleamos. El primero fue el titán de hielo. Aunque la pava esta dice que este titán era el último que quedaba de su suceso. Y ahí está. Se monta como los lego. Y así se prepara para pegarnos la pared. Se ve la pared. A ver qué es esto que cuesta, porque las pruebas ha costado un poco. Pequeñina. Mejor dicho, porque tiene titillana. Es una titán. Es un trozo de piedra. Y lo mismo que si visteis el del titán de hielo, veis los puntitos amarillos, son las runas mágicas esas que hay que vetarle. Así que de nuevo nos toca ir escalando por el titán. Ahí lo tenemos, que empiece el batallado. Lo primero que voy a hacer, antes de que se me olvide, no te acerques, no hay que acercarse al titán porque nos empieza a tirar meteoritos, pero bueno, lo primero que quiero hacer es correr hasta el bosque aquel que se ve a la derecha, porque hay una gema. Ahí lo vemos, tiramos la gema y así no se nos olvida. Una gema oscura, aquí lo único que hay que hacer es esquivar cuando levanta la rodilla, va a golpear el suelo. Y esto. Mierda, he fallado. Hay que devolverle la pokeball. Y ahora devolverle el meteorito, mira aquí. ¡Lanzá la bolita! Vamos. ¡Hortia! ¡Qué malo! Se me da mal eso. Hay que darle vuelta así. joder hola le estoy dando palo pez el tema me pega me cago en todo a ver lanzamela a ver que vea bien el dibujo ahí está, vamos le hemos dado y ahora aprovecha el protector oscuro arrodillate ahora nos podemos acercar a meter la caña hora de escalar y agarrarse bien ya recordáis vamos y de nuevo el reto de este mapa es hacerlo en dos minutos imposible sin un cristal de poder de esos que aún no tenemos bajamos bajamos venga agarra este palo vale me agarro ahí lo tenemos vamos la primera runa uy tranquilito joder este viaje está movidito dale caña vamos hay que bajar para evitar la mano voy a ver vamos bien agárrate Gabriel joder que sacudida el chacho bueno 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 tío hey hey hay hay la espista podemos subir vamos vale aquí la tenemos a darle caña segunda runa creo que son cuatro tres cuatro cuatro vamos aquí abajo perra esa boca niña nos descolgamos vale la tengo la tengo la tengo atrapada podemos volver a subir vamos como veis dos minutos es imposible no way vamos dale agárrate ahí estamos venga ahí dale caña uff pensaba que me iba a dar tiempo bien hay hay que ir para arriba arriba esquivamos la mano agarrarnos la mano voladora vamos 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 venga ahí lo sigo que repetir todas veces que me lo seguían dale caña última runa dale venga venga ya tenemos uy atrápalo ahí vamos a ver si no fallo venga bien a la primera a tomar por saco titán el último de su especie lo hemos exterminado lo siento tía podríamos haber sido amigos es lo que los titanes ya no existen veis era la última de su especie continuamos como si nada no ha pasado nada tío vale vale una a pasar la noche este mapa ha sido cortito eh 10 minutitos que bien faltaría el reto pero no lo podemos hacer igual que el otro titán el de hielo y 10.495 ya de habilidad estoy por comprar alguna habilidad a ver la que uso mucho es la del combo direccional este vale si lo mejoro así lo hace repetidamente hasta 8 veces parece me puede venir bien así que lo voy a comprar porque la verdad que la uso bastante contra los trol grandes los decantropos grandes también osea contra las jorcecillas las arañas y me vendrá bien así que ahí lo dejamos con la compra continuamos la aventura ahí me dirá el reto reto termina el nivel y derrota a tuap de piedra en menos de 2 minutos que te fumas en 2 minutos me ha costado 10 minutos haciéndolo a la primera y rápido se necesitan más poderes así que más adelante lo volveremos a hacerlo eso ha sido todo like, favoritos como siempre suscribiros eh si no lo habéis hecho aún malos malos secuestraré a vuestro gatito y nada nos vemos en la siguiente parte gente divertiros